hola buenas tardes sábado 8 de noviembre de 2014 sábado 8 del 11 de 2014 estamos con estos ejemplares de esqueje de olivo esqueje de aproximadamente este porte que hemos estado sacando de una podita que voy a subir a continuación a nuestros olivos a nuestras y digo bueno como siempre la base del canal semilla y esqueje pues nada vamos a quejar igual no es la mejor época vale pero vamos a quejar vamos a meter aquí unos 20 tallos de olivo el año pasado creo recordar que los olivos que han estado saliendo o algunos de los olivos que han estado saliendo en el canal se lo pedí de un resto de poda a unos obreros en una rotonda llegué oye me cortas una rama y me la dieron la plantamos y agarrar agarraron vale bueno vamos a echar nuestra hormona de enraizamiento hormona de enraizamiento lo único importante que hay que tener en cuenta al aplicar hormona de enraizamiento es tener un tallo tener nuestra hormona y agua puedes hacer un caldo puedes hacerlo líquido puedes hacerlo como te dé la gana vale yo como la última vez que estuve esquejando metí los esquejes dentro del polvo pues se han hecho grumos entonces como se han hecho grumos lo que vamos a hacer es simplemente como si estuviéramos echando sal en una ensalada lo vamos a ir repartiendo por la zona donde están nuestros esquejes intentando que caigan en los mismos huecos que van dejando al introducir los tallos y ahora a continuación vamos a aplicar un poquito de agua vamos a aplicar un poquito de agua que ahí está nuestro ahí está el guiso si quieren comer que coman vale la hormona el agua y el esqueje van a entrar en contacto bueno pues nada más ahora regar un poquito y dejar los que tiren os daremos novedades hasta la próxima ser buenos